Música Como persona joven que soy, pues, me pongo una meta de que, pues, optar a mi mente, pues, hacer, pues, a crear nuevas ideas, actuar, siempre para bien, no para mal, porque no nos limita a nada, uno se lo limita, porque la mente, pues, si uno dice no dolor, no dolor, y no dolor, la mente, pues, es lo que a uno nos hace, pues, a veces, explorar nuestros sentimientos, hace a nosotros como vemos, nos remueve a nuestros sentimientos, porque saber que hay personas que se encuentran, este, con, pues, con problemas más grandes que nosotros, que nosotros tenemos, han sabido enfrentarlo, y, pues, que no, pues, que no han caído en expresiones graves. Y, pues, a mi me alegra, pues, como joven, oye, que varios, pues, optaron como comentar a nuestro creador, a loca, pues, me alegra, porque, pues, de varios han venido, que en la Biblia dice, que hasta él nos pide que nos comportemos como un niño, ¿verdad? Sin mentores, sin odio, pues, eso es lo que a veces, pues, ¿qué hacemos? Tenemos mentores, odio, y, pues, no estamos bien con nosotros mismos, y, ¿eh? Que eso es lo que debemos de tener en un control ambiental, como un joven, por ejemplo, que debe traerle, en alguna forma de actuar diferente, es que no se logra un día para otro, pero, si se comienza todas las grandes construcciones, ¿no? Por pequeñas piedritas, pequeñas piedritas, pequeñas piedritas, yo, de grandes, también, con grandes piedritas, ¿por qué? Por un comienzo. Espero que esto sea, con un comienzo de cada quien, un pequeño piedritas, que se va construyendo una gran piedritación para todos, solamente. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida.